Hemos iniciado la cosecha ya la semana pasada para bodega, uvas que van a bodega para mosto y para vino. Resulta que tenemos el problema que ya lo veníamos viendo, pero bueno, ahora ya se concretó de que nos quieren pagar las uvas al mismo precio del año anterior, con todo lo que pasó en este país. Así que es una asamblea informativa organizada por la Mesa Vitícola de San Juan y vamos a informar a los productores todas las maniobras que se están haciendo para, de alguna manera, apropiarse del trabajo nuestro de todo el año. ¿Les quieren pagar lo mismo que el año pasado? ¿Fue cuánto en valor? ¿Fue alrededor de los 20, 22 pesos? Y bueno, ya han arrancado con los mismos precios algunos y otros con 24, 25 pesos, pero básicamente el mismo precio que el año pasado. ¿Y cuánto consideran ustedes que deberían estar cobrando por la uva en esta Vendimia 2022? Bueno, nosotros determinamos que para las uvas comunes, que serían las criollas en Mendoza y las cerezas en San Juan, son las uvas comunes predominantes, tenemos un costo de alrededor de los 40 pesos por kilo. Debido a que hemos tenido una inflación en el sector, en algunos rubros del 400%, como es el tema de agroquímicos, fertilizantes, y muchos insumos para el agro hemos tenido esa inflación. Hemos tenido inflación en dólares, y hemos tenido la inflación en pesos, la inflación de los sueldos y todo, y todo lo que conlleva la actividad. Entonces, nosotros hemos determinado que el costo para salvarnos, para seguir, poder seguir, es eso, siempre y cuando no tengamos inflación, cosa que en este país es imposible.